Bienvenidos a KTVB en Español, soy Brenda Rodríguez. Una mujer de Caldwell pasará a lo menos 12 años en prisión por asesinato de segundo grado. Esmeralda Ahúmeda, de 35 años, fue setenciada esta semana. Fue arrestada en agosto del año pasado después de disparar a su abuelo, lo que más tarde admitió. Según documentos judiciales, ella dejó la escena, pero se entregó a la policía el día después. Y los bomberos de Idaho están en camino a Canadá. El presidente Biden ordenó a su administración que envíe a todos los federales activos para ayudar a combatir los incendios históricos en Canadá. Muchos de esos bomberos que se envían a través de nuestra frontera norte incluyen equipos del Centro Nacional de Bomberos, o NIFSI, el Sistema de Apoyo del País para Incendios Forestales. NIFSI tiene un lugar en Boise y ocho diferentes agencias que trabajan juntos de los bomberos que se mandan a Canadá. 24 son del equipo Hot Shot de Boise, 22 son del equipo Hot Shot de la ciudad de Idaho y 19 bomberos son del equipo Hot Shot de Snake River. Y este verano muchas familias están usando programas para comida gratuitas. KTBB ha hecho una lista de algunos distritos que ofrecen comidas gratuitas y dónde puede ir a recibirlas. Toda esta información está en español, está en nuestra página en españolktbb.com.